Para vencer el mejor, penal. Claro, lo habíamos medianamente ya anunciado, penal está cobrando el árbitro y está adecuado a reglamento, está adecuado a parte de las indicaciones que se marcan en cuanto a las manos para ser sancionables como penal. Lo habíamos medianamente advertido, se concreta, vía monitor, tiro penal que va a tomar Peñarol para que haga. Lo que había logrado Peñarol en este cuarto de hora era un par de tiros de esquina, algún centro y producto de una pelota llovida, un envío aéreo, un intento de despeje del jugador coloniense de Kidd y bueno, y el brazo extendido creo que no llega a impactar con la cabeza y reúne condiciones indudablemente reglamentarias como para sancionar el tiro penal. La chance para Peñarol en un partido que todavía no era tal. Bueno, tiro penal que va a tomar Peñarol, seguramente Zepelini va a ser encargado. Un par de tarjetas adelante, por favor, por Acomende. Si piensa Cortina, fíjense, Cortiluz serve en reparación y venta de cortinas de enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión, Daniel Muñoz, 20-29. Estamos en Catar y la mejor jugada la vas a ver en pantalla grande, mirá que golazo. En Martini, Eldon de 32 pulgadas, 239 dólares en 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas está en Electro 5 esquinas. Visítalos en su local de espando o en barracacincoesquinas.com.un. Ah, allá fue el bolero, quiere sacar la pelota al lugar. Ferreira en medio, se quedó muy enojado Dible, está muy enojado Plaza. Penal que va a actuar Zepelini. Arco de la tribuna Washington Cataldi tomando con referencia al campeón del siglo. Arco de la tribuna Amsterdam tomando con referencia al estadio centenario. Vía bar, vía observación de monitor, el árbitro Ferreira que no había cobrado penal, cobró la pena máxima. Está tomando distancia Zepelini. En Copac Vienzan en toda la familia, por eso hijos y nietos de socios de la cooperativa pueden acceder a APO desde tutorías a domicilio hasta referencia de profesores. Entrega de útiles a este socio de Copac. Informate llamando al 0800 59 50. Reclama y reclama el equipo blanco la colocación de vida de la pelota. Ahí está Ferreira, el árbitro, al lado, el juez del partido, el árbitro del juez. Ejecutante Zepelini, transcurren por nuestro cronómetro. Casi 18 minutos, salta, salta y salta el portero Guirín. Está a 5 metros de la pelota, brazos en jarra por parte del futbolista Zepelini. Vía bar, vía observación de monitor, se cobró el penal. Ahí va Zepelini, de derecha, gol, gol, gol de Peñarol. Remata Zepelini, que luego comienza a tocar la guitarra o a bailar, algo típico, decretando el tanto de apertura. Vía bar, observación en el monitor, sanción máxima, para mí acorde al reglamento y disparo violento por parte de Zepelini. Pasó a ganar Peñarol 18 minutos. Su rayo, para mí, bien sancionado en un partido que todavía no tenía incidencias peligrosas. Peñarol no se había acomodado en el Zupici y llega esta oportunidad que no desperdicia. Pablo Zepelini, al igual que en el partido contra Wonders, ahora goleador del equipo, código penal, abre la cuenta Peñarol, se coloca a tres unidades del Deportivo. Maldonado, veremos si es un tónico para que mejore el funcionamiento del equipo Minasol. Habitamos, hacemos la vida más fácil.